La posición de Argentina estuvo acompañada también por la posición de los bonistas que entraron al canje, la posición del Banco de Nueva York, que es el agente pagador. Y bueno, la suma de argumentos demuestran con claridad que el camino que ha seguido Argentina es el más beneficioso, primero que nada para nuestro país, que es lo que estamos defendiendo, y segundo, para aquellos que voluntariamente ingresaron al canje. Creo que con los argumentos de Argentina también es muy importante dejar en claro que queda totalmente reguardada la soberanía de la toma de decisiones de nuestro país. Una de las cosas que cambió la historia a partir de Néstor Kirchner es que se tomaron decisiones soberanas y se tomaron desde Valcarce 50, no desde los estudios de abogados o desde los centros financieros. Argentina va a cumplir siempre con las obligaciones con aquellos que ingresaron en el canje. Aquellos que voluntariamente ingresaron al canje, lo ha dicho la Presidenta en reiteradas oportunidades, Argentina tiene la capacidad y tiene además la voluntad de cumplir en forma permanente con ellos. Lo que Argentina no va a hacer es incumplir su propia legislación. La ley Cerrojo que dice que no se le puede dar a nadie algo distinto a lo que se le dio a los que entraron al canje. Entonces nosotros no vamos a permitir que un fallo complique el funcionamiento de la propia legislación argentina. Hoy en la audiencia ha quedado muy claro que los argumentos de Argentina son muy contundentes. Creo que esto se ha manifestado incluso en la participación que tuvieron los abogados de Argentina y los abogados que acompañan la posición de Argentina, donde casi monopolizaron los argumentos que se trabajaron en la audiencia. La verdad es que por parte de los buitres muy poco y sin argumentos nuevos. Creo que en ese sentido es un paso muy importante en la defensa que Argentina viene haciendo contra los fondos buitres, los mismos buitres que fueron contra las reservas del Banco Central, contra la Fragata, contra los fondos de la ANSES. Creo que en ese sentido es positivo que los argumentos se hayan puesto sobre la mesa de manera muy clara y ahora a esperar la resolución de la Cámara y, como siempre decimos, seguir en cada una de las instancias que se permita defendiendo los mismos argumentos.